Así es, Paola, una obra que fue anunciada con bombos y platillos, luce de esta manera totalmente abandonada. Esta obra es de mejoramiento de pistas y veredas, pero vemos en estos momentos los desmontes, la basura, todo este acopio que viene perjudicando a los vecinos de Isidro al CIVA. Pero no es la única dificultad, los vecinos también denuncian que la maquinaria pesada ha dejado este tipo de dificultad. Por ejemplo, este cableado totalmente expuestos, teniendo en cuenta además que estamos al frente de un colegio, es decir, los niños en esa parte están en peligro. Los vecinos, cada vez que salen de su vivienda, por ejemplo, tienen que bajar estas gradas y los adultos mayores son los más complicados. Por ejemplo, estamos más o menos en una altura de 50 centímetros. Los vecinos que están, digamos, en silla de ruedas sufren, digamos, los estragos de ese abandono de obras. Ahora, estamos precisamente con la vecina que tiene también su tienda y nos indica que se ha visto también perjudicada económicamente por esto. Vamos a hacer el recorrido, señora, mientras me explicamos la situación. Esto debió acabar en julio, según el mismo alcalde. Ya estamos a pocos días y todo indica que no van a cumplir los plazos. No van a cumplirlo. Hay que ser realistas, no van a cumplirlo. Vamos a avanzar a esa edad, por favor, porque también, digamos, aparte de este cableado expuesto, también tenemos este buzón, ¿no? Como vemos, acá cualquier niño y al frente de un colegio, como repito, cualquier niño. Y también es un foco infeccioso porque el olor que emana es bien fetio, señora. Sí, mire, joven, lo que pasa es que cuando han venido las maquinarias pesadas, han roto todo, han tumbado todo lo que han podido, diciéndoles, por favor, tengan cuidado con el agua. A mí me han roto la tubería de agua tres veces, me han dejado sin agua todo el día. Ahora el desagüe, ahora sí. Venía y yo les reclamaba y me decía, señora, usted no es la única. Han venido a romper agua y desagüe a toda la avenida que... Como si fuera normal para ellos. Como si fuera normal. Entonces yo les decía, sí, ¿a dónde pararon un poco cuando rompieron el cable de baja tensión? Ahí volaron, ahí se quedaron un poco asustados, pensando que de repente algo le ha pasado al maquinista, que voló, explosionó todo. Ahora rompen lo que es la tubería de agua. Mire, mire, esos son los... Acercarnos precisamente a este buzón, vemos precisamente todo este charco que perjudica. Este es un foco infeccioso. Rompieron precisamente esta parte, esta caja, y lo dejaron así inundado a los vecinos. A muchos de ellos les ha dejado sin el servicio de agua también. Sí, claro. Hemos estado sin agua. A lo menos yo he sido perjudicada. He tenido que ir a comer el menú dos días, dos oportunidades. Y no es justo. Uno les dice, se ríen, ya señora, lo vamos a acomodar cuando terminen de trabajar a las cinco de la tarde. Dígame, ¿esa hora voy a cocinar? Y así este escenario se repite por varios tramos de esta obra. Ahora hay que recalcar que esta es una obra, como vemos, de la municipalidad de Lima. Supuestamente esto debió acabar en el mes de julio, pero todo indica que no va a cumplir los plazos. Con esta información, Paola, regresamos contigo a Estudios.